¿Aguien estás grabando verdad? ¿Aguien no? ¡Guerremos! Ve grabanos, córrele ¡Guerremos! 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 ¡Negro! ¡Mantanés! ¡Mantanés! ¡Negro! ¡Negro! ¡Mantanés! ¡Negro! ¡Negro! ¿Qué van a decir? ¡Eso puede salir! ¡Negro! 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 Es un vaso grande, es un vaso más grande que los... Tres cigarros cachorros. Sí, güey. Ahí en Memphis, pregúntale a este vaso. No me hizo el pedo de un vaso. Ahí, Juan. Mire, una vez a este. Ahí, Juan. Le hicieron pedo porque estaba teniendo los zapatos arriba y una recámara. Esto no. Este es los pinches. Los zapatos son una pinche en una sala. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo el vaso? ¡Eh, puto! ¿Qué pedo? Se me acercó a este vaso. ¿Cuál es tu pedo? ¿Por qué los zapatos están arriba? ¿Qué te dijo? Me hay un vaso en la sala. ¿Eso es el vaso de Copano? ¡Ah, no hay tele! ¿De acuerdo? ¡Eso es el vaso en la sala! ¡Es un vaso en la sala! ¡Es un vaso y quiero un vaso! ¿No es que no hay nada?